Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy TheGoloo y aquí estamos de regreso con Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Estamos en nuestro episodio número 27 que corresponde con el capítulo 5, acto 4 del juego. Aquí conseguimos el fondo del susurrador, que ya sabemos que nos vamos a encontrar, así que vamos ahí equipado. Creo que tenemos la mira de... sí, sí, perfecto, vale. Bueno, vamos a ir preparando un poco, o sea, vamos justo a este punto, miramos aquí creo que algo, no vimos nada especial, si no recuerdo mal, vale. Así que nada, vamos directamente a lo que vamos. Tanta roja. Un momento, se puede abrir. Pillamos munición. Joder, qué angustia, tío. Esto recuerda un poquito Resident Evil 7, ¿eh? Bueno. ¿Dónde está el cabrón, tío? ¡Ey! Joder, está aquí. Venga, vamos a darle todo. Ay, no, me duele. Ahí sí. Venga, a ver. Venga, ahí está bien. Listo, ¿no? ¿Por qué no mueres, tío? Tiene algo detrás, ¿no? Bueno, vamos a equipar bien. Ya sé, ¿no? Bueno, vamos a cuidar la munición porque tampoco estamos para mucha alegría, ¿eh? Vamos a coger este arma de momento. Va, espera, espera. Vale, 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 vale. Tenemos aquí algo más. Vale. Bueno, de momento vamos a combinar. Combinar esta con esta. Tenemos ahí también otra planta. Ahí se suelta algo. Sí, como siempre suelta dinero. Vamos a cambiar, hemos dicho, este arma. Ahí se ha dejado aquí el susurrador o algo. Susurrador no. No sé por qué digo susurrador. Regenerador. Susurrador creo que es de The Walking Dead. Vaya tela, tío. Vaya tela, vaya tela que tiene aquí colgada, tío. Bueno, aquí cogemos la planta. Tenemos para combinarla, justamente. Combinar con esta de aquí. Y ya tenemos completa, ¿vale? Es como si fuera equivalente a una cura completa. Vale, pues vamos allá. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Vale, nada más. Habrá que subir aquí esta escalera. Supongo. Ah, no. No, no. ¿Qué se ha acabado de aquí, tío? Vale. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Porque... Tengo muy claro de dónde que ir, eh. Bueno, vamos a ver dónde tenemos que acudir. Porque tampoco lo dejan muy claro, eh. Camino, eh. Vamos a ver un momentito el mapa. Según dice aquí, al fondo hay una puerta. Pero es que no consigo subir. Ah, escalar. Joder, tío. Lo había dicho más claramente, ¿no? Vale, aquí enemigos de tipo... Vale. Una planta verde. Vamos a ver con qué nos podemos equipar. De momento creo que vamos bien así. De momento. Vamos a ver si aguantamos el tirón. Ahí está. Ahí detrás. Me caja aquí. ¿Por qué no venís para acá? Digo. Sí, sí. Tírale. A ver qué enemigos no han contado... Ah, vale. Vale, tío. Vale. Cuidado. Tenemos ahí dos enemigos muy jodidos. Vamos a ver qué me voy a... Vamos a subir, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver si no me la lía a mí. Oh, tío. De verdad, ¿eh? No. Ahem. ¡Suscríbete al canal! 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 Está difícil darle porque la pistola no apunta Vale, ya no tengo alcance Está en el detector No lo pillo No lo pillo, pero Se me va a liar aquí Parda, eh Joder Sube como sea, sube como sea Uff, es que me he colocado aquí por 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 Para qué meternos en faena ¿No? Como intenta aquí desde aquí Que es un sitio bueno porque las callas tienen que subir Eh, 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 no, no paséis de listo No, no paséis de listo ¡Suscríbete! La forma más rápida de quitar a esta gente en medio Yo sí, dispara de ahí, no me vaya a dar Creo que ya no van a subir nadie más, ¿no? Vale, queda ese cabroncete Vale, vamos a ver si... Vale, seguramente ahora que irá a la parte del edificio principal allí Uf, aquí hay una cosa interesante Ah, mira, corre ya Bueno Le llamo ya a este que está aquí No, 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 no Ya Siempre me da, tío Mucho intento, claro, tío Vamos a tomar una cura No, 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 no ¡Gracias! Vale, parece que no para de salir gente Así que ahora tengo que hacerlo del lector cuanto antes Estoy de verdad, eh De verdad, que me lo voy a dar Supongo que habrá que darle al botón, ¿no? Sí Y el otro Habrá que buscar a ver dónde estará No tengo ni la más mínima idea de dónde voy a estar, eh Ni la más mínima idea, oye Ese es el que hemos pulsado, ¿no? Aquí ninguno, vale No puede ser, tío Suelta a ver Parece ser raja cosa, ¿no? Gracias, viejo Suelta a mí la banda, hijo Las gracias Bueno, por aquí nada más Vamos a ver dónde voy a estar Debe estar aquí atrás, ¿no? Eh, allí dos barriles Tres barriles Vale Hemos cogido munición de esta Vamos a cargarlo Y hemos pillado también, creo, munición de esta, ¿no? Aparte, eh ¿Estamos a tope de esto? Sí Estamos a tope Bien Bueno, pues, nada Recargamos Y vámonos El que está aquí al fondo, ¿no? Supongo, ¿no? Ah, vale Esta es la puerta Esta es la puerta con la que debo de salir Claro, pero no puedo abrirla Porque está bloqueada por un cierre electrónico Vamos a ver... ¿Dónde estaría el siguiente, tío? Me he debido perder Porque no lo veo por ningún sitio El uno estaba ahí arriba Y el otro Y el otro Vamos a ver Es donde hemos entrado No hay nada interesante Esto parece una de salida Solamente por aquí Hay un generador ahí No me deja muchas más opciones Pero vamos a ir por aquí Vamos a ir Aquí ni nada Hemos dicho, ¿verdad? Nada Aquí no hay nada Vamos a bajar aquí Vamos a ir en este espacio aquí Ah, aquí sí, ¿no? Vale Ya sí que vamos a ir Y la puerta estaba No recuerdo mal Por aquí al final, ¿no? Vale Hecho Vale, ahí dos capullos Suficiente Paso, tenemos ese tipo de armamento No Es que tiene que ser todo igual, tío Me cago en la más, tío No puede ser, tío No puede ser, tío ¿Qué le ha llegado en la cabeza y encima? Vale, párate ya, ¿no? Párate ya, ¿no? Bueno, a ver qué más tenemos que cargar No puede ser Le he disparado en el escudo Y encima Encima, ¿eh? Le he dado en la cabeza Pero con tan mala fortuna Que ha salido el bichejo Y me ha podido atacar con el... Joder Venga, abrimos You'll soon harbor an awesome power Yet it seems you would rather choose death I'm taking Ashley back whether you like it or not oh the audacity of youth joder el viejo Leon now move let's go joder que invencible eh vale tenemos que estar estamos justo aquí con Ashley y hemos recuperado a Ashley la hemos sacado esa de ese lugar que parecía algo tipo criogénico bueno de en cualquier caso creo que vamos a dejarlo aquí justamente en la liberación de Ashley así que nada chicos muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este gameplay sabéis que es un placer que tenerlo ahí al otro lado sentirlo ahí cerca con nosotros y nada y yo creo que si os ha gustado el capítulo os agradeceríamos que le dierais a like y en todo caso también suscribiros para más para tenerlo aquí en este con nosotros en el canal bueno chicos nos vemos muy pronto el próximo capítulo de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition hasta pronto chicos chao y Gracias.